La Comunicación de la Comunicación La Comunicación va a jugar un papel muy importante en la vida de todos nosotros y por supuesto que al haber más comunicación vamos a ser más sociales y vamos a ser más amistades. Esto a que nos lleva pues a tener más invitaciones, más interacción y vamos a salir un poquito más, pero aquí vamos a tener que cuidarnos mucho de qué tipo de amistades hacemos. Y entre más lejos estemos de personas que nosotros sabemos que están en problemas o que andan en malos negocios, mejor mis ángeles. Yo creo que a ustedes ya les había comentado que yo a mis hijos cuando eran jovencitos siempre les hacía la aclaración de que si andaban con amiguitos que andaban en negocios turbios. Y andaban de repente de fiesta en un coche último modelo con un cochecito que quién sabe de dónde salió y que sabemos nosotros que no se lo podían dar los padres. O bien que el muchachito no tiene la edad ni el trabajo para poder comprar ese vehículo. Pero aún así nos subimos al coche y vamos más de tres amiguitos en ese coche con el radio a todo volumen, la cervecita. O si estamos por ahí sentados en un jardincito con un amiguito que anda en malos pasos, tomándonos un refresquito o fumándonos un cigarrito simplemente platicando. O bien si andamos caminando en una plaza comercial, comprando cositas, tomándonos, no sé, un refresquito, con un heladito, no sé, haciendo el tonto como lo hacen la mayoría de los jovencitos para platicar o simplemente para ir a ver qué ven. Y resultaba que uno de esos amiguitos se porta mal, anda en malos negocios o anda con gente peligrosa y resulta que los detiene la policía. Ese que andaba en malos pasos, pues todos van a decir, bueno, es que se lo van a llevar a él porque él anda en malos pasos. Pues no, mis angelitos, se los llevan a todos. ¿Saben por qué? Porque eso se llama asociación delictuosa. La policía no sabe si ustedes están en buenos o en malos pasos. Lo que sí saben es que están con una persona que anda en malos pasos. Y si andan con ese amiguito que anda en malos pasos, pues echa el mano de aquello de que él con lobos anda a aullarse enseña. Así que la policía va a decir con toda seguridad, todos andan en lo mismo y se los llevan a todos. Mientras sean peras o sean manzanas, se los llevan a todos. Así que mis angelitos, como ya les decía en el video del dinero, lejos del dinero fácil. Y aquí le agregamos amistades peligrosas o que estén en problemas. O que sea el típico amigo de ese de, ay, no pasa nada, eh, pero ahorita ese me lo va a pagar. Y ahí andan jugando a ser valientes, metiéndose con todo el mundo de bravatas, generando problemas a otros que sí se portan bien o que van a algún lugar solamente a divertirse. Porque al momento de que ese amigo bravero se mete en un problema o esa amiga que de repente ve a la exnovia del novio y va y se le pone en la mesa a echarle brava porque es que ella andaba con mi novio o lo que sea. Pero van y les generan problemas a esas personas que son pacíficas, que no se meten en nada. Y ustedes dirán, ¿cómo que les generan problemas? Sí, porque al momento del problema se meten a defenderlos o a defenderlas y se hacen de enemigos que ni siquiera tienen nada que ver con ustedes. En mis tiempos, pues no pasaba nada, eran otros tiempos muy diferentes a estos. Teníamos ahora sí que, pues a todo Sinaloa aquí en el estado de Jalisco, pero eran diferentes las cosas. Se metían en problemas entre ellos, se cobraban entre ellos y pues no tenían un perfil alto que anduvieran dándose a ver en todos lados y demás, ¿no? En la actualidad es muy diferente. Aquí en estos tiempos se arma una pelea puños en algún lugar y ya no es nada más que se lleven detenido al que armó el problema y a los amigos, ¿no? Ahorita las cosas van diferentes, van de mucha violencia y en el mejor de los casos los papás vamos y sacamos a los hijos del problema y si no los podemos sacar, pues vemos cómo le hacemos para estar llevando dinero, tarjetas de teléfono y eso, mis ángeles, creo que es muy desagradable y no vale la pena. Así que, por favor, mis angelitos, lejos de amistades peligrosas, de amistades que sean mala copa, de braveros, de gente que le gusten los problemas, lejos este 2022. 2022, acuérdense, es tiempo en el que se está viviendo mucha violencia, mis ángeles, no se me metan en problemas, ni metan en problemas a su familia. Y eso de que luego se sienten, pues, instados a defender porque me les dicen, cobardes, déjenme decirles, mis ángeles, que pues lamentablemente los gallitos de pelea terminan con cuatro sirios, las gallinas llegan a viejitas y a viejitos y se mueren rodeados de sus hijos y de sus nietos. Así que mis niños repitan conmigo, más vale gallina viva que gallo muerto. Y alejarse de las amistades problemáticas, de los pelioneros, de los malacopas y van a salir, mis ángeles, una persona que se pone muy mal, que toma de más y que le gusta aventarse pleitos a diestra y siniestra, de lejos de ustedes, no se metan en problemas por su bien. Entonces ya lo saben, hay que mantenernos lejos de los problemas, apegaditos a la legalidad y dentro de la seguridad. Y esto, mis ángelitos, es de lo más sencillo. Simplemente nos mantenemos lejos de los problemas y alejados de personas problemáticas. Pero tranquilos, hombre, quiten esas caras que si caminan derechito y se me cuidan este 20-22, a diferencia del año pasado, en este año, a pesar de la violencia que va a haber y de que la mayoría de las cosas van a salir a la luz, los simples mortales, esos que vivimos de nuestro trabajo, esos que estamos lejos de los reflectores, que estamos fuera de la política, créanme que nos vamos a sentir más seguros que el año pasado. Y no me refiero con esto a la inseguridad, porque esa ahí va a estar y peor que nunca. Me refiero a la seguridad de nosotros mismos, en cómo nos sentimos para trabajar, para alcanzar metas. Esa seguridad este año 20-22 va a crecer muchísimo dentro de nosotros. Y esto es muy bueno siempre, pero, porque ya saben que la abuela siempre tiene un pero, cuando no exageramos, porque el exceso de confianza también es muy malo. Acuérdense de esto, ¿eh? Y sí, sí, me refiero justamente a eso de que, ay, no, a mí nunca me va a pasar eso. No, 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 a mí nadie me va a hacer eso. No, 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 ¿a mí? A mí no, ni en mil años me va a suceder algo así, ni me voy a enfermar de esto, ni del otro. No, hombre, yo jamás me equivoco. Mis angelitos, recordemos aquello que decía Napoleón. La confianza, mis angelitos, mata al hombre, ¿eh? Así que desconfiados de todo y de todos un poquito también. Y, ¿por qué no de nosotros mismos, mis ángeles? Y digo un poquito también de nosotros mismos, porque cada uno de nosotros sabemos cuáles son nuestras cualidades. Sabemos perfectamente cuáles son nuestras limitaciones. Así que, mis angelitos, a no andar por ahí de confiadotes. Nada de confiar en todo lo que escuchemos, ni en todo lo que nos digan. Este año va a ser muy malo seguir rebaños. Saquen sus propias conclusiones, hagan sus propias ideas, investiguen las cosas. Y vamos a escuchar un poquito esa vocecita que dentro de nosotros nos va a estar diciendo Cuidado con fulano de tal, cuidado con perengano, ten mucho cuidado, no confíes en tal amiga. Vamos a escucharnos un poquito porque no vamos a estar equivocados. Es un año para hacer amistades, sí. Es un año en el que las amistades nos van a ayudar muchísimo porque nos van a abrir puertas, sí. Pero también es un año en el que esas amistades las vamos a tener que estar separando. Un año en el que vamos a tener que cuidar mucho que nuestras amistades realmente sean buenas y que no nos metan en problemas. Pero bueno, mis ángeles, hasta aquí me quedo con el tema de las amistades para este 2022. Yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video y ya se las han. Si les gustó el video, regálenme un like y no se me vayan sin dejármelo. Y si no están suscritos a mi canal, suscríbanse, hombre. Soy una abuela bien mal quedada, pero les va a gustar mi canal con todo y todo, hombre. Y aparte de que estoy trabajando para que se me quite lo mal quedada, así que suscríbete. Yo sé lo que te digo, adóptate una abuela virtual. Y bueno, si quieren ayudar a la abuela, ya saben, también pueden compartir este video en todas sus redes sociales con sus amiguitos y sus amiguitas. Y con eso me van a estar ayudando muchísimo. Pero bueno, mis angelitos, ya saben y que no se les olvide, los quiere su abuela virtual. Mil gracias por su tiempo y bendiciones. Mil gracias. Mil gracias.